En el marco de recordarse este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo Regional de Puno aprobó la ordenanza regional que declara de prioridad regional la prevención y atención de personas desaparecidas en el ámbito de la región Puno. Dicho proyecto de ordenanza fue presentado por un colectivo de mujeres al indicar que la desaparición de una persona da paso a diferentes delitos, como feminicidios, trata de personas, violencia, entre otros. Bueno, ¿desde cuándo se pone en práctica en todo caso esta ordenanza que se ha aprobado? Sí, ayer se aprobó la ordenanza, nos han dicho que la próxima semana lo va a suscribir el presidente del Consejo Regional y, consecuentemente, faltaría la promulgación de la ordenanza que lo tiene que hacer el Ejecutivo. Y apenas se logre eso, esperamos que sea máximo 15 días, ya vamos a tener en aplicación y en vigencia esta ordenanza, ¿no? ¿Qué va a permitir, por ejemplo, la postulación? Bueno, en realidad lo que va a permitir es que las instituciones tomen cartas en el asunto directamente y la responsabilidad directa para que, por ejemplo, el tema de la implementación de las cámaras de videovigilancia estén realmente al servicio de la ciudadanía. Esta ordenanza tiene básicamente el agradecimiento y el nombre de cada una de las personas desaparecidas durante este año 2022, que son más de 500 personas, 500 familias, quienes de alguna u otra manera agradecen que esta ordenanza de alguna manera se haya encaminado. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene directamente que exigir que las instancias correspondientes cumplan con ello. Si es una ordenanza regional, va a tener que ser aplicada en cada una de las provincias y distritos de nuestra región de Puno para que las familias ya no asustan en este tema de la búsqueda de sus familiares, de las personas desaparecidas y que las cámaras, por ejemplo, de videovigilancia sirvan realmente para su razón de ser, que es en este caso buscar y saber y registrar sobre todo las acciones que se ven, sobre todo los actos delictivos y actos que conllevan el tema de la violencia. Al respecto, un grupo de integrantes del colectivo feminista de Juliaca resaltaron el actual de los consejeros de la región de Puno porque con ellos muchos casos de desaparición de mujeres se podría esclarecer. Voy a ir al municipio a decirle, señores municipio, denme acceso a las cámaras de videovigilancia. Eso se ha aprobado a través de esta ordenanza y esperamos que se aplique y se apruebe con celeridad. Ahora se lo pueda promulgar para que ya esté en ejecución, por lo menos a partir del próximo gobierno y no tengamos autoridades indolentes a estos temas de las desamoraciones. ¡Gracias!